Pues algo muy importante que debemos de señalar ahorita son las consecuencias de ser deudores alimentarios, ¿no? Porque las... ¿Sí se aplica la ley con eso? Pues estamos en eso. Nosotros en Veracruz ahorita estamos pugnando de diferentes formas, diferentes áreas de derecho para que, para comenzar, ya se cree nuestro registro de deudores alimentarios en el estado de Veracruz, porque no lo tenemos. O sea, salió a nivel nacional y la ley nacional habla de que cada estado tiene que crear su propio registro. Pero eso no impide que el nacional nos pueda ahorita, en lo que no lo tenemos, cobijar, ¿no? Entonces, sí es importante porque los señores, bueno, pues ahorita a nivel nacional ya se está aplicando, pues imagínense cuando venga al estado, ¿no? Las consecuencias para ellos pues no van a ser muy agradables. Porque sí vienen agresivas las consecuencias. Para comenzar, pues hay deudores alimentarios que a lo mejor no les importa no tener un pasaporte, ¿no? Y no poder que les prohíban salir del país, porque esa es una de las restricciones que tenemos, ¿no? No poder salir del país, no se les puede expedir un pasaporte, pero hay, por ejemplo, a los que no se les va a permitir casarse, ¿no? No van a poder contraer nuevas nupcias hasta que no estén al corriente con sus deudas. Exacto. Pues si no puedes con una, ¿para qué le empatas a otra, no? Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. También van a ser restringidos los derechos para adquisición de propiedades, ¿no? Mira. O sea, porque como si tienes para comprar. Muchos candaditos. Claro, hay muchos candaditos en esa ley, en donde de alguna manera, pues sí los va a obligar, ¿no? Si tú quieres hacer cosas, pues tendrás que estar a mano y tendrás que estar bien con la ley y con tu acreedor alimentario, que pues al final de cuentas, él no te pidió que tú fueras su papá, ¿no? Aquí no es de elección popular, ¿no? Y más allá de esos candaditos, o sea, como que pueden darle hasta la vuelta, ¿en algún punto se pueden meter a prisión también? Claro. Bueno, eso de la prisión siempre ha estado, ¿no? Como les comenté al principio, antes de existir el registro de deudores alimentarios, existía una penalidad por el incumplimiento de la obligación de dar alimentos que había que ir y denunciar, ¿no? Pero, este, sí, eso sigue estando, no se ha modificado, quizás eso depende de cada legislación de cada estado. Se le puede aplicar prisión, se le puede aplicar multas administrativas, dependiendo, pero aquí yo creo que lo más interesante, porque eso lo burlan, tan fácil como me voy de Veracruz y me voy a radicar a Baja California, entonces localízame, ¿no? No es que, no es que no aplique, sino localízalo. Claro. Y tráelo para detenerlo, ¿no? Entonces, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios lo que va a hacer es, donde quiera que estés en cualquier parte de la República, te va a alcanzar el no poder volverte a casar, el no poder tener propiedades, el no poder tener… Muchas limitantes. Exacto. Es más, hay restricciones políticas, no sé si escucharon hace unos, este, creo que un mes más o menos salió que ya le habían otorgado a un, no recuerdo si diputado, este, su registro. Y se lo retiraron. Y por ser deudor alimentario se lo retiraron, o sea, ya electo ya todo y se lo retiraron. Sí, bien aplicada la ley. O sea, la verdad, eso, pues si no los educamos en casa, pues los vamos a tener que educar de esa manera, porque ya es una… Ya de grandes. Claro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, en verdad que buen tema para tocar el día de hoy, digo, en verdad que en casa les haya servido de mucho y gracias, te esperamos la siguiente semana, porque hay muchos temas acerca de la familia. Mucho gusto.